Vives dentro de mí, en el alma te siento, me alimento de ti, no te aparto un momento, para amarte nací, te escapaste de un cuento, que de niño aprendí, te esperaba y no miento, vida yo te amo más, que alegre y que respiro, tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo, vida yo te amo más, cuando yo más te miro, solo mágicos momentos de ti yo recibo, vives dentro de mí, en el alma te siento, me alimento de ti, no te aparto un momento, para amarte nací, te escapaste de un cuento, que de niño aprendí, te esperaba y no miento, vida yo te amo más, que alegre y que respiro, tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo, vida yo te amo más, cuando yo más te miro, y solo mágicos momentos de ti yo recibo, vida yo te amo más, siempre por ti suspiro, todo pierde su valor, sin ti no me consigo, vida yo te amo más, vida yo te amo más, que el aire que respiro, tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo, vida yo te amo más, cuando yo más te miro, solo mágicos momentos de ti yo recibo, vida yo te amo más, que el aire que respiro, tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo, vida yo te amo más, que el aire que respiro, es boionu, vida yo te amo más, que el aire que respiro, deberías económica o muertas, 둘 de abierto que deseo